Julio García Benazquez Julio García Benazquez Amigos Rondelitos, apóyeme Amigos Rondelitos, apóyeme Todos juntos marquemos la clasidad Y verán cómo cambia mi distrito Todos juntos marquemos la clasidad Y verán cómo cambia mi distrito Julio García Benazquez Trabajaremos en solucionar la falta de agua Mediante la construcción del rebondeo Todos a trabajar Unámonos y marquemos la casita Tenemos gracia directa Agustaremos por la agricultura Y crearemos con este carácter Tondorío y sus caseríos Necesitan el verdadero cambio Tondorío y sus caseríos Necesitan el verdadero cambio Reyes a Dios, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Al amigo Julio José Benazquez Muchos amigos ya siguen sumando A la casita que sí vamos a ganar Muchos amigos ya siguen sumando A la casita que sí vamos a ganar Amigos ronditos, apóyeme Amigos argentinos, apóyeme Todos juntos marquemos la casita Y verán cómo cambia mi distrito Todos juntos marquemos la casita Y verán cómo cambia mi distrito Este 7 de octubre Todos marcaremos La casita del triunfo Que quiere mi distrito Todos están cantando Todos están saltando Porque a boca de la broma La casita se va ganando Este 7 de octubre Todos son dolios Parte baja, media, alta Y frontera de son dolios Nos unimos para ganar las elecciones Con Julio García Benazquez Este 7 de octubre Todos marcaremos La casita del triunfo Que quiere mi distrito Todos están cantando Todos están saltando Porque a boca de la broma La casita se va ganando Todos están cantando